¿Qué pasa cracks? Pues nada, les vengo a traer un video a este canal, ya sé que me he tardado en subir videos y pues les quiero traer un video de algo que no mucha gente sabe y es que hay nuevos estilos para esta nueva temporada 4 del capítulo 2 que la verdad viene con todo, viene con Marvel y pues nada, los estilos que hay que desbloquear y que les voy a decir qué nivel necesitan para tener estos estilos nuevos que salieron esta nueva temporada, están muy chidos y la verdad es que el primero de los estilos es de color plata, el segundo es de oro y el tercero es uno nuevo que sacaron esta temporada que se llama Olo, que ahorita lo van a ver y están en todas las skins y pues necesitamos que tener un cierto nivel, así que les voy a decir qué nivel necesitan para cada skin para Thor en plata necesitan un nivel 105, para Oro necesitan un nivel 145, para Olo necesitan un nivel 185 para Jennifer Walters o She-Hulk necesitan un nivel 110, para Oro necesitan un nivel 150 y para Olo necesitan un nivel 190 para Groot necesitan un nivel 190 para Groot necesitan un nivel 115 para Plata, para Oro 155 y para Olo 195 para Storm o Tormenta necesitan un nivel 120, un nivel 160 y un nivel 200 Para Doctor Doom necesitan un nivel 125 para plata, un nivel 165 para el oro y un nivel 205 para Olo O sea ya estaría dándole duro para los niveles Para Mystic necesitas un nivel de 130 para plata, de oro 170 y para Olo 210 La última skin, no perdón, la penúltima necesitamos un nivel 135 que sería Tony Stark 175 en oro y Olo en 215 Esta skin y la de She-Hulk tienen dos variantes que sería en Tony Stark y en Iron Man y Mystic en, digo, perdonen, perdonen Y She-Hulk en normal, como en falda y en She-Hulk Estaríamos con la última skin que es Wolverine Esta es la última skin y aparte es secreta, entonces por eso no está en el pase de batalla Bueno, entre comillas secreta, ¿no? Porque últimamente ya no son secretas El nivel que necesitas para plata es 140 El nivel para oro es 180 Y el último nivel es 220 Esta sería como la más complicada en sí de tener Porque es un nivel bastante alto Pero si le echas ganas, aparte la temporada termina el 30 de noviembre, si no me equivoco Yo creo que sí se consigue subiendo unos 10 niveles por semana O 5, no tantos Pero, pues nada Si te ha gustado este video, dale like Me ayudarías mucho Coméntame qué puedo mejorar Qué cosas puedo subir más al canal Ya voy a estar subiendo dos videos a la semana Vamos a volver con esos videos diarios Y aparte va a haber directos de Fortnite, de Fall Guys Y puede que haya otros juegos Coméntame por favor qué juegos quieres Y estaré leyéndolos Estaré observando qué más les gusta Suscríbete al canal Si eres nuevo, de verdad, me ayudarías mucho A los mil suscriptores, no sé si comentamos En un directo lo comentamos Yo y mi amigo Ferz Estaremos sorteando dos skins Una en mi canal Y otra en el de él Ferz10 Se llama su canal Para que estén atentos Y pues nada Apóyenos Déjenos comentarios buenos Y gracias por todo